La última parte que escribí Le deciden algo a la mano de mi amigo Atena tu ayudo lo quiero decir así Que no quiero que la mente que tú seas, mi amor La última parte que escribí Le deciden algo a la mano de mi amigo Atena tu ayudo lo quiero decir así Que no quiero que la mente que tú seas, mi amor De las cosas que no me diste Y ninguna que cumpliste Quiero saber si este tiempo es algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video